Elon Musk se ha vuelto persona non grata para el régimen de Kiev. Nuevamente, el masque multimillonario ha desatado la ira de Volodymyr Zelensky y sus apólitos, al difundir una imagen en redes sociales que escandalizó a los internautas, además de generar muchas risas. Literalmente, Musk se mofó de Zelensky a través de su meme. El magnate, podríamos decir incluso, que es una persona más repudiada que el propio Vladimir Putin, entre la élite ucraniana. Sin embargo, Musk ha aprovechado el conflicto de Ucrania para proyectarse en la opinión pública. De hecho, ha tomado partido por los republicanos. ¿Es Elon Musk el que dejará a Kiev sin el tan preciado financiamiento militar y diplomático de los Estados Unidos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Elon Musk movió las fibras de los dirigentes ucranianos. Una simple imagen colgada en su cuenta oficial de X, antes Twitter, ahora de su propiedad, causó gran escándalo. Musk colgó una imagen peculiar de Volodymyr Zelensky como protagonista de un meme. El rostro del presidente ucraniano sale superpuesto en otro cuerpo e imagen con un mensaje de burla por los repetidos ruegos de Zelensky a los Estados Unidos por más ayuda financiera y militar. La frase que coronó el cómico meme dice Cuando han pasado cinco minutos y no has pedido mil millones de dólares de ayuda. Ardió Troya El presidente de la Rada Suprema o Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanschak, respondió airadamente al trino de Musk colgando en su cuenta oficial de X. Elon Musk es el caso de un tipo que intentó conquistar el espacio, pero algo salió mal y en cinco minutos estaba de estiércol hasta los ojos. Reza el agrio trino acompañada de la imagen que Musk colgó. Stefan Chak alude a los constantes intentos fallidos de Musk por llegar al espacio por medio de su compañía SpaceX. La rabia de Kiev con el magnate se ha desencadenado por la postura de este en cuanto al financiamiento de Estados Unidos a Ucrania. Musk expresó su satisfacción por la decisión republicana en el Senado. El sector más radical del partido republicano logró arrinconar a Joe Biden. La decisión del Senado estadounidense es retirar la provisión de fondos adicionales a Kiev en la lucha con Rusia. Para lograr una financiación que tranque la posibilidad de un cierre gubernamental en Estados Unidos. Sin dudas, una derrota táctica muy dura para la administración demócrata. En ese contexto, Musk colgó en su cuento oficial esta simple frase. Bravo. La ambigüedad de la palabra es aparente. En el fondo, el magnate toma una postura que ha venido sosteniendo desde el comienzo del conflicto en Europa del Este. La pelea entre Musk y varios voceros del régimen de Zelensky se originó a raíz de la negativa del opulento personaje de no brindar apoyo con su empresa SpaceX a operaciones del ejército de Ucrania contra la península de Crimea. Según el dueño de X, basado en su autobiografía, se negó a respaldar esas operaciones por temor a una escalada nuclear del conflicto. La decisión de Musk es el resultado de un cóctel de ignorancia y gran ego, afirmó el portavoz presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak ante la negativa de Musk a prestar su estructura empresarial. Sin embargo, existe un elemento que Ucrania no revela, pero que la hace estar en la mano de Elon Musk. En efecto, estimados suscriptores de prensa alternativa, Toda la estructura de comunicaciones digitales civiles de Ucrania, de tanta importancia para el funcionamiento del país en situación de conflicto, son prestadas por la compañía propiedad de Elon Musk, Starlink. Ahora se puede entender por qué Musk opina de Ucrania como si fuera el patio de su mansión. De igual forma, a pesar de los rebuznes llenos de groserías que algunos dirigentes de Kiev le expresan al polémico personaje, al final son potes de humo mediáticos. El ministro de Transformación Digital ucraniano, Mikhailo Ferodov, criticó a Musk el haber hecho públicos los detalles de la negociación fallida que aquel hizo ante el magnate. Recoge la agencia Bloomberg que Fedorov afirmó en una entrevista con el portal ucraniano FT que, indistintamente de las posturas de Musk, Ucrania debe agradecer al magnate el mantenimiento de las operaciones de Starlink en territorio ucraniano. Según el funcionario, hay mucho en juego para pelear de verdad con Musk. La senadora del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, solicitó al gobierno estadounidense una investigación contra Elon Musk y su empresa Starlink. La dirigente esgrime como problema de fondo que, indirectamente beneficiando a Rusia, Musk no quiere colaborar, como hacen grandes empresas, con Volodymyr Zelensky. Desde los centros mediáticos occidentales, se lanzó una campaña polémica contra Elon Musk. Públicamente, el mismo Volodymyr Zelensky lanzó dardos. Y grupos radicales nacionalistas de Ucrania habían solicitado la declaración del magnate como persona non grata para su país. En otras palabras, lo acusaron de colaborar con el Kremlin. Los medios de comunicación occidentales acusan a Musk en dos direcciones. En primera instancia, la más usual es un agente del Kremlin. No obstante, en segundo término y con mayor preponderancia, como bien señala el portal Wired, Musk se ha hecho un sujeto de poder incontrolable. El control casi total de Musk sobre internet satelital ha hecho sonar las alarmas. Solo él puede decidir cerrar el acceso de Starlink para un cliente o país, afirma la nota del diario. En buen cristiano, Musk se mueve entre bastidores y con mucha soltura. Entretanto, es más que conocida la cercanía estrecha entre Joe Biden y el partido demócrata de otro magnate, George Soros. El inquieto Elon también ha enfilado baterías contra su nonagenario colega. Lo ha calificado como un sujeto malvado que odia a la humanidad. Comparó a Soros con el villano de los hombres X, Magneto. Dice la agencia Bloomberg. Las preocupaciones se han intensificado porque ninguna empresa o gobierno se ha acercado a igualar lo que él ha construido. Suena a teoría conspirativa. En todo caso, la prensa occidental mide el impacto que las decisiones del magnate tienen sobre lo que Ucrania hace o deja de hacer. Por supuesto que Musk haya interferido en operaciones del ejército de Ucrania lo hacen odioso a la cúpula militar supremacista de Kiev. No necesariamente es un aliado de Moscú. Sin embargo, ¿y si Elon Musk es realmente un aliado? ¿Así sea involuntario por parte de Moscú de Rusia? El régimen de Ucrania amenazó a Starlink. O se está del lado de Ucrania y del derecho a la libertad. O del lado de Rusia y su derecho a apoderarse de territorios. Colgó en su cuenta de X Zelensky. Posteriormente agregó, Starlink debería elegir una opción. No bastante, nada ha pasado. Starlink mantiene entre 400 y 500 terminales en territorio de Ucrania, según el New York Times, que son utilizadas por el Pentágono estadounidense. En otras palabras, Musk mantiene una lucrativa relación con el complejo militar industrial estadounidense. Ante el reto de Zelensky de toma de posición del magnate, este deja claro que su empresa no rompe con la estrategia estadounidense. Pero obviamente, Musk no debe rendirle cuentas de sus operaciones políticas y financieras a Volodymyr Zelensky. Con tal, puede cortarle la señal de Internet en cualquier momento. Siendo así, hay que destacar que a Musk, a diferencia de Soros, sí le gusta la publicidad. Mueve sus fichas como bien demuestra esta situación, que pueden ser países y gobiernos enteros. Ucrania es el mejor ejemplo del proceso de asimilación compulsiva de los poderes globalistas. Estados que son una ficción jurídica y líderes que son una ficción de estadistas. La patria grande debe poner lupa a este fenómeno. Grandes magnates que prenden y apagan botones en conflictos donde armas nucleares están en el tapete. Este mundo globalizado y desregulado debe ser contenido por un polo de unidad, soberanía y criterio propio. Según la doctrina bolivariana, la patria grande será el equilibrio del universo. Mientras tanto, en Rusia, muchos menos confían en Musk. Pero no son tan tontos como para desaprovechar tales oportunidades. Más que bien, el régimen supremacista de Kiev ya no quiere a Rusia. Ahora, que se concentren en Ilón. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande